Continúa por otra parte la agenda del presidente Juan Manuel Santos en Nueva York, donde se realiza la Asamblea Anual de Naciones Unidas. Santos se reunió hoy con el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, y afirmó que violaciones a los derechos humanos no se juzgarán en tribunales militares. El presidente Juan Manuel Santos le reiteró hoy a la organización Human Rights Watch que los delitos de lesa humanidad no serán juzgados por tribunales militares. No hay posibilidad de que los falsos positivos y las violaciones a los derechos humanos sean juzgados en tribunales militares. Las declaraciones las hizo en el marco de las actividades oficiales de la versión 69 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde temprano se reunió con el secretario general Ban Ki-moon. El tema de la paz, por supuesto. También hablamos sobre el cambio climático. Y en tercer lugar, la participación de Colombia en la cumbre que se realiza el viernes sobre misiones de paz. El jefe de Estado intervendrá en la plenaria de la Asamblea General y en la cumbre sobre cambio climático. Asimismo, participará en la primera conferencia mundial sobre los pueblos indígenas. El proceso de paz, el post-conflicto, el cambio climático y la lucha antidroga son algunos de los temas que tratará el presidente Santos aquí en la ciudad de Nueva York. Santos también se reunió en el foro latinoamericano en Bloomberg News con mandatarios y empresarios de México, Chile y Perú que conforman la Alianza del Pacífico. Como cada año, la sede del organismo internacional es escenario de algunas protestas por los temas de debate.